Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre el salario, entendido como la retribución económica por el desempeño de nuestras actividades dentro de un tiempo determinado bajo un contrato laboral voluntario, formal o informal. ¿Es importante el salario? Sí, sí es importante, porque a través de él podemos brindar alimentación, salud y bienestar a nuestras familias, entonces ciertamente es importante. Hay empresas que tienen un régimen salarial que está dentro del primer tercio en el mercado otras están en el promedio y otras están en el tercio inferior. Entonces habrán empresas que pagan muy bien y empresas que pagan bajo. Y compete a cada uno de los trabajadores ser austeros y ahorradores para tener recursos y poder disponer luego en el futuro. Pero no solamente vamos a hablar de ese salario, sea que trabajemos en una empresa o que tengamos un negocio y tengamos personal a nuestro cargo. ¿Cómo retener a los trabajadores? ¿Cómo brindar algo más que ese salario que se brinda en forma quincenal o mensual? Te compete a cada uno de nosotros el poder brindar salarios adicionales que nos compete brindar. Y hablamos de un salario psicológico y un salario espiritual. El salario psicológico, que es un salario no económico, está compuesto de dos puntos importantes. Sobre la base del reconocimiento y sobre la base de la motivación. Y el salario espiritual, sobre la base de enseñar valores y enseñar habilidades para dirigir, para enseñar, para mejorar procesos a todos nuestros colaboradores. Entonces, desarrollemos los conceptos de estos dos tipos de salarios que son importantes que nosotros empecemos a brindar de manera constante a nuestros colaboradores. Cuando hablamos de reconocimiento, es reconocer el valor, el potencial que tiene cada uno de nuestros colaboradores cuando brinda un servicio y tiene buenos resultados. Eso hay que valorarlo, hay que revalorarlo constantemente, hay que reconocerte que eso tiene valor. Hay que ser generosos en la entrega de ese reconocimiento. Es importante entender que el reconocimiento es la piedra angular de la innovación. Estimula mucho a cada una de las personas a participar, a integrarse, a trabajar en equipo. El otro punto es la motivación. Entendida como la actividad que tenemos que desarrollar para mover a nuestra gente, para animarlos en una primera instancia y para convencerlos ya en la situación de fondo. Animándolos con actividades muy parecidas, por ejemplo, a la animación que se hace en las reuniones infantiles donde hay animadores o en las reuniones de ventas donde también la animación se hace como una expresión para que mueva a cada integrante del equipo de ventas y pues despreza su mejor potencial realizando una venta correcta y efectiva. Esa es la animación. Pero el convencer ya tiene una trascendencia mayor. Hay seis componentes que tenemos que tener conocimiento respecto a cómo motivar a nuestra gente. Primero, hacer sentir a nuestra gente que están en ambientes seguros, que el suelo que pisan es seguro. Es decir, que puedan controlar lo que pasa. Es el primer punto. Segundo, que se sientan valorados, reconocidos, que tengan cierto estatus. Tercero, que sientan que pertenecen a un equipo, a una familia, a una empresa. Que sientan que los acogen, que no los desprecian. Cuarto, orientarlos al reto, al desafío. A que salgan de su zona de confort, que les salgan aburridos. Realmente estar en una situación estadística, donde no pasa nada, donde todos los días son iguales. Quinto, impulsarlos a mejorar, a progresar constantemente. Y sexto, a que tengan una vida de propósito. A que tengan un sentido en su vida. Que se orienten hacia sus familias, a sus compañeros de trabajo, a las personas de la empresa. A sus compañeros de educación, donde están practicando y participando en las enseñanzas y en el aprendizaje constante. Siempre viendo la mejora y el bienestar también de otras personas. Y eso es en esencia motivación. Es el componente del salario psicológico. Hablemos ahora del salario espiritual. Debemos enseñar valores. Y no es que haya una crisis de valores. No las hay. Sino el asunto de que no aplicamos los valores. No tenemos la virtud, que es la fuerza, el vigor, para hacer que las cosas lleguen realmente a buen puerto y se logren. Tenemos la virtud de practicar valores. Eso es donde tenemos que trabajar de manera constante, día a día. Y hablar de valores con nuestros hijos, con nuestros compañeros, con nuestros trabajadores. Hablar de valores fundamentales, como la humildad, la austeridad, la honestidad, la lealtad, la laboriosidad, la responsabilidad, el respeto, la obediencia, la puntualidad, el conocimiento, el sacrificio, la gratitud. El compromiso, la generosidad, la generosidad, la fe, el optimismo, por decir solamente algunos valores. Eso no se enseña en ninguna escuela, en ningún instituto. Ustedes tienen ese gran desafío para poder dar ese salario espiritual que se necesita. El otro componente es desarrollar habilidades, tres habilidades fundamentales de nuestros trabajadores. La habilidad para enseñar, la habilidad para mejorar procesos y la habilidad para dirigir. La habilidad para enseñar con siete componentes importantes. El punto uno es que todos los días debemos leer y practicar con el ejemplo. Segundo, capacitar a diario para mejorar procesos y exigir resultados. Tercero, generalmente los peruanos no enseñamos porque tenemos miedo a ser superados o porque no sabemos enseñar. Cuarto, a muchos peruanos no nos gusta la presión en el trabajo. No creemos autosuficientes, no resistimos la presión, la disciplina, la exigencia. Pero cuando se siente el sabor del logro, del buen resultado, uno queda convencido realmente de que esa exigencia y esa presión del trabajo es necesaria. Entonces, algunos peruanos no reconocemos la inteligencia y la creatividad de nuestros colaboradores. Nos burlamos, somos cachacientos, somos maleteros. No reconocemos realmente de que otros tengan mejores ideas que nosotros. Eso debe cambiar para mejorar la habilidad para enseñar. En nuestro país, se orienta fundamentalmente a copiar tecnología. Y dentro de la tecnología de lo obvio es imitar, igualar, superar, nos hemos quedado, en muchos de los casos, en solamente imitar. No llegamos a los niveles de igualar o superar de donde debemos trabajar. Y siete, las personas nunca terminan de estudiar y de aprender. Eso debe ser constante. Siete puntos importantes para que nuestra gente desarrolle esas habilidades para enseñar. El otro punto es desarrollar las habilidades para mejorar procesos, que también tiene siete componentes. Ser jefe, ser un líder, ser profesional, ser un técnico, tener personal a cargo. Y tener una permanente preocupación de buscar resultados. Eso tiene que estar en nuestro inconsciente. Segundo, muchos profesionales no están preparados para investigar. No hacen informes de trabajo en equipo. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que orientar a que eso se dé. Tercero, aprender a vivir como si hoy fuera el único día, el último día de nuestra existencia. Porque el mañana no existe. El pasado ya pasó. El presente, que es un regalo, es el que tenemos que aprovecharlo al máximo. Cuarto, entender que los que van primero hacen las cosas diferentes y que dan reconocimiento constante a su personal. Solos no pueden hacer las cosas. En equipo pueden hacer cosas maravillosas. Cinco, la única forma de que una empresa se posicione es con eficiencia. Sexto, pensar en desarrollar ideas propias sobre los demás. Me interesa que sean nuestras. Tomar las mejores ideas, desarrollarlas en equipo y cristalizarlas. Eso es importante. Siete, orientarse a registrar cuánto se pierde, cuánto se deja de ganar. Y no estar perdiendo el tiempo en cuánto se gana. Eso le corresponde al área de finanzas, contabilidad, a esa determinación. Si nosotros nos orientamos a cuánto se pierde, estaríamos entrando en el terreno de los sobrecostos. Estaríamos trabajando en los errores, en los desperdicios, en las mermas, en los deterioros, en las obsolescencias y en los rubros. La otra habilidad que tenemos que desarrollar en nuestros colaboradores es la habilidad para dirigir. Y también tiene siete componentes. Primero, quien se conoce a sí mismo puede dirigir al resto. Es importante el autoconocimiento. Segundo, ser autodidacta y disciplinado. Es importante desarrollar de manera disciplinada. Ser autodidacta. Tercero, saber trabajar es un estilo de vida que se puede enseñar, que se puede transmitir. Ser muy disciplinado y ordenado en este estilo de vida. Cuarto, cuando se está bien informado de día y de noche, es posible hacer una buena dirección. Quinto, para dirigir bien, es importante escuchar a nuestros subalternos. Por algo Dios nos dio dos oídos y una boca. Y escuchar más es importante. Sexto, seleccionar a nuestro personal. Y con lo que tenemos, tenemos que salir adelante. Tenemos que constantemente motivarlos, animarlos, convenzarlos. Dos, exigir resultados y quedarse con los mejores. Eso es importante. Siete, quien no conoce manejo de gentes, es difícil realmente que pueda dirigir a otros. Es importante desarrollar nuestro conocimiento en el manejo de personas. Señores, de nosotros depende el que seamos cada vez mejores. Y en este caso, sobre los salarios, ya tenemos puntos adicionales como para poder desarrollar. Tú puedes. Gracias. Gracias.